hola hola cómo están bueno pues en este momento traigo otros vídeos cortitos para que lo vean debe ser breve ahora sí en este para que sea un poquito más corto digo ahorita no no monetizó así es que no es necesario que esté forzando poner los 10 minutos o 12 minutos que requiere para la monetización así es que es un vídeo breve esta es mi cuenta principal como comenté la otra vez tengo una cuenta en iphone con un iphone y tengo esta que es la que está con android aquí este bueno una de las cosas hoy nos regalaron 3000 gemas de las gratuitas y con eso fácil te puedes hacer una tirada de cualquiera de las gachas que tenemos en el sistema pero yo bueno a mi punto de vista y voy a recomendarla lo que más esté recomendaría que se hicieran ahorita yo esté yo recomendaría hacer la tirada con gama para sacar la gama y ahorita voy a explicar la razón porque por ejemplo este lo saqué perfectamente en tiradas normales y de hecho ya lo tengo sin problemas está también o sea no tiene caso gastarte una tirada para este gacha y acá en regular pues tengo mis tiradas normales la pregunta de este vídeo es la siguiente unos un este espero que suscriptor me comentó en un vídeo pasado que si era conveniente sacar este o tirar la gacha de de beatrix y no sé si me lo dijo de que saldría más saldría más rápido o si era conveniente tener este personaje de que es voy a empezar con por la segunda de tener es de detener este personaje este sí sí conviene de hecho tiene las mismas estadísticas y prácticamente todo y de la alfa versión adulta que no que estaban dando en otro evento o sea que cuando lo pongas a despertar 5 con todos sus ss plus plus y todo este es una es una de ataque super esté fuerte si mal no me acuerdo es es este a no bueno que se aparece es azul de ataque así es que para para las misiones donde necesitamos este un ataque fuerte en azul pues este es la mejor cita entonces eso quiere decir que si si yo le recomendaría para para tenerla es en tu colección ahora este vamos a lo que es el profile en el profil aquí nos dice que son 300 de combate de poder hp ataque defensa crítico crítico ataque 120 y posición 252 en skills tiene varios ataques y los agua kings pues no están nada mal por ejemplo el último agua king hay uno que me inflinge 200 de daño o sea no está nada mal la la beatrix de hecho voy a voy a sacar una panorámica ahorita así es que si de convener de que te convenga tenerlo si te conviene tenerlo este ahora vámonos a la tirada por qué no recomendaría yo que hicieras la tirada de gacha en 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 el de beatrix y gastarte tus 2800 puntos o o tus 300 para uno o tus 100 de de pago la respuesta es simple a beatrix la podemos encontrar acá en los este en los este desbloqueables como ven cada que algunos personajes este salen de los eventos por ejemplo la alexia la aurora la iris la alfa y así pues pasan acá a lo que es este para desbloquearlos con las con los consumibles eso quiere decir que aunque se acaben los seis días de gacha beatrix todavía la puedes este desbloquear con consumibles como todos sabemos los consumibles los podemos sacar simplemente en los en los quest en las crónicas nos vamos a hard y por lo regular los últimos son los este todos los de ss clase ss por ejemplo aquí déjenme ver el aquí no, todavía no llego ese está ahí en el 8 ven aquí ya puedo sacar consumibles de de la idolizar de su wordplay o sea de la alexia que está en el en el sistema pero recuerden solamente de todos los capítulos en hard el último es el es de los desbloqueables ss y básicamente es eso ahorita todavía no sé en qué capítulo y en qué misión hard puedes desbloquear a a lo que es este beatrix pero ya teniéndolo aquí en la lista de caracteres para desbloquear la beatrix ya es segurísimo de que aunque se salga del de la gacha en algún momento la vas a tener por ejemplo hoy hoy conseguí a mi este beta shadow observer y ya le estoy este eh haciéndola chingona y es una excelente de ataque en en color amarillo o sea para hacerla a full ya estoy este haciéndola y es lo que les digo o sea no es necesario este gastarte las el gacha y este y dándole a beatrix si la puedes conseguir después aquí y ahora con el sistema de que tenemos de de fusión de equipo mágico pues mucho más fácil podremos este ya nada más es cuestión de irle tirando podemos echarle y sacar el su este equipo mágico de beatrix si ya no es problema ahora mi recomendación es entonces que hacemos a donde lo metemos a la regular no tan ahorita no lo recomiendo por lo menos en estos seis días no recomiendo meter a regular nada ni a estos porque estos también los puede sacar como dije como beatrix estos tres se pueden sacar en en desbloqueables este de lista no tenemos ningún problema con ese pero el que si tenemos problema es a beta beta healer cuál es el problema que beta healer no está en la lista para desbloquear en los este en los en la lista de personajes entonces tenemos seis días para sacarla lo digo así por por esta razón yo pensé que terminando el evento de San Valentín te iban a sacar para desbloquear a lo que es a epsilon y a beta de la opción de románticas pero no aún no ha salido ni beta ni epsilon para opción de románticas yo en esta cuenta logré sacar a a epsilon y en la otra cuenta que tengo logré sacar a beta por eso ya no tengo problemas ahí tengo las dos aunque sea en una cuenta y en otra pero igual y no lo sacan en en el normal y ahí va a ser el problema lo digo ¿por qué razón? por ejemplo Beatrix desde el principio que salió Beatrix Beatrix ya la pasaron a la a la lista de desbloqueables de los personajes o sea ya tenían planteado de vas a meter la gacha de Beatrix pero también la puedes desbloquear sacando sus consumibles después caso contrario que gama esta gama 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 gilgar azul no sale no salió el primer día o sea no salió para sacarlo en la en la de consumibles entonces ¿qué recomiendo yo? y esta es mi mi recomendación personal como ven tiene de poder muy buen poder hp ataque defensa crítico y todo esto las skills también están muy interesantes básicamente es un healer que recupera el hp para todos los aliados hay algunos healers y lo digo porque los he probado que nada más recuperan hp para ellos mismos entonces se ve que esta si es una buena healer vean aquí 200% 400 entonces a mi punto de vista ¿qué es lo que deberíamos de hacer? si hay que hacer la tirada pero hay que hacer la tirada para gama ahorita en estos 6 días ¿por qué razón? porque no 5 días ¿por qué razón? porque puede que ya después no podamos desbloquear la gama y ahí este va a ser un problemón ahora he visto muchos videos que dicen es que es una healer azul no nos conviene mucho ¿cómo que no? hay unos hay unas misiones y muchos lo sabemos de los que hemos estado jugando este juego desde hace mucho que necesitamos una healer azul a la de a fuerzas y combinarla por lo menos con el este pequeño para que tengamos un ataque y una curación perfecta si sumale eso meter a una iris como como buen tanque y otros dos que puedan ser este una eta y a lo mejor una beta de ataque tienes a tu equipo azul este perfecto sumale de que los vas a meter hasta SS++ y despertar 5 quedaría genial a mi punto de vista gama este healer azul es una buena healer consiganse yo yo lo recomiendo es mi recomendación personal pero yo lo recomiendo porque porque he tenido al principio tuve muchos problemas en las misiones de los azules cuando no tenía un buen healer y este no importaba que mi iris escudo o tanque estuviera muy potente prácticamente perdí el el ahora si que el evento por esa razón porque yo tenía que meter a fuerzas a a la misma este gama pero healer amarillo y pues no daba mucho potencia a veces no le sacabas ni siquiera o sea el ataque era nivel cero o sea no le no le restabas nada de ataque si es una buena healer si pero es muy recomendable a mi punto de vista es recomendable tener healers tu healer especial y tu tanque especial para cada uno de los colores y gama es la recomendación perfecta ahora súmale a eso que en algún momento este logres desbloquear a tu a tu beatrix azul de ataque ya lo tienes comprado metes a beatrix de ataque así de ataque a eta de ataque a iris de tanque y a gama de de este bueno me están llamando y a gama de lo que es este healer con eso la tienes para para el equipo azul así es que esa es mi recomendación les digo estos videos son este para este tipo de recomendación voy a hacer videos dependiendo de las preguntas que me digan así es que les agradecería que si tienen alguna duda o quieren que explique algo a mi punto de vista no soy un experto pero he estado jugando este juego y sé algo de él este pues este ahí se los encargo ahora sí que pongan ahora sí que ponganle a a este a pensar el coco y ahí les encargo que lo que lo hagan entonces mi recomendación es básica ¿cuál es? este conviene tener a a gama este a gama giller azul sí sí conviene conviene ahorita en estos cinco días que sobran darle este en el cheat en 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 la gacha de de gama azul sí en vez de la de beatrix sí ya lo expliqué por qué beatrix la puede sacar de otras formas ahorita en este momento gama nada más la puede sacar con gacha así es que para no tener el mismo problema que con las beta y epsilon de romance que ya no aparecen para sacarlas yo diría que preferiblemente sería sacar a gama en estos momentos en el gacha y ya tenerla este 100% ahí esa es mi recomendación juzguen ustedes mismos tómenla como ustedes gusten y si dicen ah pues entonces de todos modos no te voy a hacer caso y voy a meterle a la gacha de beatrix porque quiero a la beatrix adelante pero para mí a mi punto de vista lo más lógico y lo más recomendable es ahorita sacar a la que no podemos sacar de otra forma que es gama en gacha si ya mañana aparece gama en la lista de personajes para desbloquear ahí si intenta sacar a gama o beatrix como puedas estos 5 días o 4 días que sobren pero ahorita en este día en este momento gama sería la prioridad para sacar en gacha beatrix se puede sacar después así es que por el momento sería todo si me si me metí mucho en el pero lo quería explicar muy bien y por lo pronto sería todo como siempre si gustas apoyarme puede hacer este por medio de de suscribirte a mi canal es gratis vas a ver que te va a divertir o por lo menos te va a servir tenemos muchos temas variados no necesariamente de juegos así es que si gustas suscribirte me ayudarías mucho también compartiendo el canal compartiendo los videos viendo los videos de principio a fin también me ayuda mucho y el me gusta me ayuda mucho para que youtube ponga mis videos en las listas diarias así 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 lo agradecer mucho si quieres agradecerme más y directamente económicamente puede ser a mi paypal en la parte de arriba en el cuadro de textos donde aparecen dos lobitos aparecen unos botones ahí hay un botón de paypal le das click ahí y con con lo que tú gustes si puedas puedes ayudarme con lo que tú gustes si puedas de hecho estoy ahora sí que estoy este si alguien me pudiera apoyar con que son 9 no 10 dólares que son como 250 pesos mexicanos este se los agradecería mucho porque ahorita hay una oferta donde puedes sacar este prácticamente 3,800 este de las este de paga gemas de paga y con esas podrías desbloquear hasta hasta el infierno mismo así es que si puedes apoyarme con esos 200 para sacar algunas waifus de de este juego sería genial y tenemos una página de traducciones de anime y una página de traducciones de novelas ligeras échenle un vistazo ahí está en el cuadro de textos en la parte de abajo van a ver que van a encontrar algo que les guste y también este suscríbanse al facebook o síganos en el facebook ahí este estamos dando toda la información de lo que hacemos diario por lo pronto es todo no hay que hacerlo más largo el vídeo gracias y nos vemos en la próxima hasta luego no hay que hacerlo no hay que hacerlo no hay que hacerlo